Son tan especial, que yo vi DJ Yandy Flow Estas bajo el control de las mezclas de DJ Yandy Flow Las maletas en la puerta, José ya se va a marchar A la guerra por su patria, sin fecha de regresar Dice a los niños, crecen mucho por su padre, los voy a extrañar Y una esposa preocupada, una agonía con ganas de reclamar Los de fe, quien los cuida y los protege, como tú siempre lo has hecho Como duermos y dormían, costadita y tu pecho Y despierta mis mañanas, con chulería y besitos Esta Navidad, quien alumbre el arbolito Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Quien me da la garantía de que volverás a casa Porque miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quien Ahora dime quien Antes de decirme nada, escucha lo que tengo que decirte Sé que quiero entender, entiendo lo que te dice mi alma Solo tres palabras, yo te amo Solo tres palabras, yo te amo No me dejes morir en esta oscuridad No me dejes así, herido tan mortal No me dejes morir en esta frialdad No me dejes así, herido tan mortal Te pido por mi edad No me dejes morir en esta oscuridad No me dejes morir en esta oscuridad Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cupido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas cuna Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Algo me dice Que ya no sirve de nada Estás bajo el control De las mezclas de Y estoy seguro que estés Y habrá mancha atrás Después de todo Y yo A decirte que no Sabes bien que no es cierto Me estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta Que sin ti no soy nada He perdido las fuerzas He perdido las gas He intentado encontrar En otras personas No es igual No es lo mismo No se para un abismo Vuelve Que sin ti la vida se me va Vuelve Que me falte el aire Si tú no estás Si tú no estás No vuelve Me ha de ocupar a tu lugar Sobra tantos pasos Si no estás No paso un minuto Sin pensar Sin ti la vida Lentamente Se me va Alguien me dice Alguien me dice Que ya No sirve de nada Tantas noches En vela Cerrado A mi almohada Si pudiera Tan solo Regresar Un momento Ahora es que Te comprendo Ahora es cuando Te pierdo Vuelve Que sin ti La vida se me va Vuelve Que me falte el aire Si tú no estás Vuelve Nadie ocupará tu lugar Sobra tantos pasos Si tú no estás No paso un minuto Sin pensar Sin ti la vida Lentamente Se me va Sabes Nunca te podré olvidar Hoy quisiera navegar Por tu cuerpo Y saborear La dulzura De tus besos Sabes Sabes Que es tu culpa Corazón Entraste en la habitación Me miraste con pasión Y prendiste mis deseos De quererte enamorar De expresarte Todo lo que siento Poderte acariciar Y abrazarte Con mi cuerpo ardiendo Que así poderte amar Más que se sea Lo que siento Aquí dentro En ti Amanecer Como dos cuerpos Deseados De amor Oye mamá Miré a mí Yo te voy a hacer feliz Con chifrán Quieres en mí Con chifrán Mamá Si tú no vas hasta el fin ¿Qué me voy a hacer sin ti? Fue el aire Prolindín ¿Qué me voy a hacer sin ti? Desde que te conocí Me enamoré De ti Nadie podrá evitar Que tú seas Para mí Donde quiera que tú estés Yo iré Detrás de ti La gente está comentando Que estoy loco por ti No me importa lo que digan Si en verdad es así Soy un hombre enamorado Y lo doy todo por ti Yo lo doy todo por ti No me importa que hablen de mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Con eso no me hacen sufrir Si también tú me quieres a mí Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocarme bien Y como a mí también Estás bajo el control De las mezclas de DJ Shandy Floor Y solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la reunión Por un beso de su voz Ya voy al cielo Y hablo con Dios Alcanzo las estrellas De emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la reunión Por un beso de su boca Voy al cielo y hablo con Dios Alcanzo las estrellas De emoción Ya te he de darle Todo lo que ella Me pedía Pero no, no me valió Ay, me dejó Se fue Y una fotografía Que escondía yo La destrozó Pero no voy a seguir luchando Que se vaya Donde jamás La vuelvo a ver Algún día te darás De cuenta Que fui bueno Y llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Pero ya yo No estaré Para secar tus lágrimas Tú las mías No las secaste Te fuiste sin darme Una explicación Que cobarde eres Tú no tienes Corazón No Oh, no Oh, no Oh, no Será este un sueño Que te perdí Que en verdad Ya no te tengo Cuánto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será posible Un día olvidar Aquel romance Que ha apasionado Será posible Un día decirte Que por fin Ya no te amo Lo duro mucho Mi amor Es como ver Un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste A querer También Señor Me olvidar Es todo Que siento Porque eres Tu niña querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará Este dolor Que me dejaste En el interior Cuando te fuiste En mi mente El amor De Dios La instrucción Es de evitar El sufrimiento Llevo en mis venas La magia De tus besos El fruto De este amor Lo veo Como un buen El fin De la volada Tú saliste En la hora Hoy por ti Yo estoy sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste A querer Hiciste un daño Fuiste mi profesor En el amor Y en tus clases Amor No me enseñaste De lo malo Si me enseñaste A querer También Enséñame A olvidar Esto Que siento Porque eres Tu niña Querida La mujer A quien yo amo Y a quien quiero Si en verdad Me amas Bésame delante La gente Ellos no nos mantienen Solo nos hacen sufrir Bésame Haz de mis labios Lo que quieras Mi amor Acércate Un poquitito Más Ven que ya no aguanto Esta ansiedad Vamos a la casa Apaguemos el fuego Que corre por nuestro cuerpo Apaga la luz Cierra la ventana Dale volumen A radio Que los vecinos Están pendientes De todo lo que hacemos Tú y yo Che papilazón Están frustrados Porque no son afortunados En el amor Che papilazón Están frustrados Porque no son afortunados En el amor Como tú Y yo Quiero revivir La pasión que ayer mostrábamos Delante de la gente Como nos abrazábamos Como me acariciabas La cara lentamente Así Estás bajo el control De las mezclas de DJ Yanzi Flow De tus besos Tus caricias Las extraño En tu cárcel Vivo preso Dame otra oportunidad Bien sabes Que yo soy De ti No lo pienses Dulce amor Que estoy harto De sufrir Mira que te necesito Y hasta Pénselo en morir Quítame ya este castigo No soporto Este tormento Yo no me olvido De ti Te llevo En mi pensamiento Eres tú Estudida mía La que quiero No es ella En verdad Me he dado cuenta Que tú vales Más que esa Revivamos la locura Tan divina Del amor De sacarme De esta cárcel De esta cárcel De dolor De la muerte Ten en la muerte Don't you worry Baby Caliz Estaba chata En mi She's When's the fuck Switched To girl To one Is Hana Ella Se te verá No kendri To the Bahamas Aquella llamadita A las 5 En la mañana Date a las 5 En la mañana A las 5 En la mañana ¡Aventura! No, no, no... ¡Oye! No es... Bien reales ¡Vamos! Rosten juntos por la hierba, caminar bajo la lluvia, montar juntos a caballo que verdamos la cordura como hacíamos ayer aquellas mañanitas de amor No lo pienses, dulce amor, que estoy parte de sufrir Mira que te necesito, ya estaré pienso de morir Quítame ya este castillo, no soporto este tormento Yo no me olvido de ti, te llevo en mi pensamiento Eres duvido, yo no te quiero más a ella En verdad me he dado cuenta, tu vada es más belleza Revivamos la locura tan divina del amor Ven sacarme de esta cárcel, de esta cárcel de la ló Let me find out En mi don't you worry, dedicarle a esta bachata En mi she wants to front, switch to a girl to one is harder Ella se perderá, dos trips a la Bahamas Aquella llamadita a las cinco de la mañana Teach a friend, once again, a las cinco de la mañana